Buenas jóvenes, yo después les voy a hablar bien a todos. Ahorita solo voy a entregar el primer lugar. Como todos saben, esto lo separamos en dos fases, ¿verdad? Entonces, en la primera fase jugó la sección A y la D, ¿verdad? Y en la segunda fase jugó la B y la C. Entonces, este es el primer lugar global. A los primeros lugares globales, que solo son dos, ¿verdad? Les vamos a dar un premio especial de una computadora. Bueno, esta computadora es de muy bajo costo. Se llama Raspberry Pi. Y ya les vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Pero tengo el agrado, la satisfacción, de otorgarle este primer lugar global a Anderson Josué Chacar Raquel. Felicitaciones. Hice un excelente trabajo y es un excelente alumno. Y este es el premio grande. Son la caja, ¿verdad? Entonces, aquí está, aquí que venga la... Venga, yo voy a... Ahí. ¿Hace eso? Aquí como... Aquí hay que aprovechar. Ah. Y ahora, el siguiente premio lo va a entregar la máxima autoridad aquí, el director Carlos Cocón. Los dejo en sus manos. Gracias. 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 Todos los estudiantes son inteligentes y son excelentes en el trabajo. Todos tenemos la misma oportunidad. Ahora, ¿por qué algunos reciben premios y otros no? Esto ya depende del sacrificio, la entrega, la dedicación que nosotros hacemos en los trabajos. Todos tenemos la misma oportunidad. Nadie, ¿verdad? Va a ser más favorecido que alguien más, sino que todos tenemos la misma oportunidad. En la segunda fase, en donde participaron los de la sección B y C, obtuvo el primer lugar el estudiante Carlos Daniel Cocón Coyote. Un fuerte aplauso a Carlos Daniel Cocón Coyote, que él obtuvo el primer lugar. Entonces, felicitaciones. Esperamos que algún día sea también estudiante de la Universidad de Galileo y que se gradúe de ingeniero. Ahí está. Felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.